¡Hijo de la Luna! Hijo, hijo, hijo de la luna Hijo, hijo, hijo Della luna De la luna De la luna Hijo, hijo, hijo De la luna De la luna De la luna De la luna Hijo, hijo, hijo De la luna De la luna De la luna De la luna Hijo, hijo, hijo De la luna De la luna De la luna Hijo Hijo De la luna